Mi bendición la debajo de los laurentes Tú que te cubres con ramitas de hoja al verde Le di mi amor para que de mí te acuerdes Soy muy maldito y esta suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Yo lo juré que en el mundo no tenía padre Soy muy maldito y esta suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Yo lo juré que en el mundo no tenía padre Soy muy maldito y esta suerte me tocó Que tλλaña que cabía, de marión Le di mi amor No